Caillou toca la batería A Caillou le gustaba jugar en casa de Clementine Tenía una caja grande de ropa divertida para jugar a disfrazarse ¡Uh, mírame! ¡Soy una estrella de cine! ¡Hola! ¿Qué tal, señora estrella de cine? ¿Qué es eso? ¡Oh, ese es Billy! ¿Qué está haciendo? Ven conmigo, te lo enseñaré Desde luego está haciendo muchísimo ruido ¡Billy! ¡Pasa! Hola, Caillou, ¿te gusta mi batería nueva? ¡Guau! Estoy aprendiendo a tocar la batería para entrar en un grupo de rock ¡Qué graciosos se visten! Mola cómo se visten Yo también creo que se visten graciosos A Caillou le gustaba mucho la batería nueva de Billy Y tocarla parecía muy divertido ¿Puedo tocar tu batería, Billy? ¡Billy! ¡Billy! ¿Puedo tocar tu batería? Sí, yo también, ¿podemos? Pues, mucho me temo que no ¿Por qué no? Porque es nueva y sois muy pequeños para tocarla Podríais romper algo ¡De verdad que no! ¡No somos tan pequeños! Es mi batería y esas son mis reglas Las baterías son para adultos, no para niños Lo siento No es justo, no somos tan pequeños No somos tan pequeños como Rosie Podemos hacer cosas que hacen los adultos ¿Como qué? Tenemos que demostrar a Billy que no somos niños pequeños ¡Ya sé! ¡Vamos! Hola, mamá Voy a hacer un sándwich para Billy Y yo voy a coger la leche Caillou estaba muy orgulloso de haber echado la leche de Billy Sin tirar una sola gota Aquí tienes, Caillou ¿Puedes quitarle los bordes, mamá? A Billy le gustan los sándwiches sin ellos Aquí tienes, Clementa Gracias ¡Vamos, Caillou! ¡Billy! ¡Pasad! He hecho un sándwich de mantequilla de cacahuete yo solita Mamá le ha quitado los bordes, pero ha sido idea mía Toma, Billy, he tenido cuidado y no he tirado nada Nunca antes me habíais traído a la merienda Pero eso es porque antes solo éramos niños pequeños Sí, y ahora somos grandes Ya lo entiendo ¿Queréis tocar mi batería? Lo siento, aún no sois lo bastante mayores Aunque gracias por el sándwich Caillou se preguntaba Cómo Clementa y Giel Podrían demostrar a Billy Que ya eran mayores para tocar su batería Entonces tuvo una idea fantástica Pasad Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte Esa es una batería muy bonita ¿Puedo probarla? Soy un adulto, ¿sabes? ¿De qué te ríes? Está bien, está bien ¿Podéis tocarla? ¡Sí! Esto es la caja Estos los cimbales Y estos los platillos Empieza tú primero Porque disfrazarnos fue idea tuya Gracias, Clementine Hay un pedal ahí abajo Písalo con el pie Vale ¡Guau! Eso se llama bombo A Caillou le encantaba Que cada tambor sonara diferente Pero le gustaba el sonido del platillo El que más Sí ¡Sí! ¡Allí se hace Caillou! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, señora. ¿Puedo ayudarla? Hola. Hola, señor. Estoy buscando a un niño pequeño llamado Caillou. ¿Le ha visto? Mamá, soy yo. Soy un adulto. ¡Ah, Caillou! Pero bueno, no puedo creerlo. ¡Mira! Pero si eres tú. Bueno, si ya eres un adulto, supongo que no querrás jugar en los columpios del parque. ¿Es a donde había pensado que podíamos ir esta tarde? No soy un adulto de verdad. Solo lo estoy fingiendo. ¡Oh, vale! Cuídate, Clementine. Adiós. A Caillou le gustaba hacer como que era adulto, pero decidió que era hora de divertirse siendo niño otra vez. ¡Oh! ¡Ladder truck! ¡No! ¡Police car! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Gracias!